¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es una historia de amor, vista así simplemente una historia de amor, pero que tiene la complicación que puede tener una historia de amor en Cuba. O sea, ocurre incluso una relación entre tres... O sea, es un triángulo amoroso, pero por necesidad, que es lo lamentable. Los triángulos amorosos pueden ser por miles de razones, pero este tiene una razón muy poderosa, que es lo que ocurre en Cuba. O sea, la frustración, el hecho de que la gente quiere disfrutar lo que el mundo entero disfruta, y estos muchachos se complican, como veremos en los fragmentos que vamos a poner, porque una de ellas, la muchacha, resulta ser una prostituta, el otro resulta ser un estudiante recién graduado lleno de ilusiones, y todo eso va como cuesta abajo. Esta película empieza muy así, muy adorable, como cualquier historia de amor, y se va por el barranco. Acaban de conocerse los protagonistas cuando comienza este fragmento de fábula. Para que a Dios se la llevo a cenar. Parece que se quieren, ¿no? Ay, no, por favor, un chiste de intelectuales ahora, ¿no? Me lo manda, ¿no? Yo también estoy en la universidad, pero... ¿Sí? ¿Qué va? Lo dejé el segundo, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Tú has oído de eso, de que las chicas buenas van al cielo? Y las demás a todos lados. Pero tú no eres de las malas, ¿no? Tú lo llevo, ¿no? Yo voy a ver por horas. Según lo que quieras hacer, claro. Que cada universo tembla su versión Y no solo es exclusivo De nosotros dos Si te hago canción Yo no quiero que tu padre sepa nada. Dicen tus tías Que no pueden mandarte más dinero Que ya tú puedes ir para allá a trabajar Y mantenerte a tu sol ¿Qué? Dicen que ellas te pueden conseguir Una visa de tránsito a Costa Rica Y ir a buscarte y todo ¿Pero qué locura es esa de las tías? Ellas tienen razón Tú estás graduado Tú puedes ir Para allá ahora Buscarte un buen trabajo Ganar dinero De verdad Dinero de verdad Y hacerte De un buen futuro ¿Qué cosa es eso? Baja, baja la voz Baja la voz No quiero que tu padre lo sepa todavía Todavía no, mamá Nunca Es que yo no entiendo ¿Quién le dijo a usted Que yo me quiero ir? Yo no creo que tú me vayas a salir Con esto ahora, Arturo Y ahí es donde comienza a deslizarse La vida del protagonista masculino Que pasa de La planta baja al sótano En todo caso Sahari Fernández Protagonizó una película En la que se habla De un tema similar Con un nombre muy lindo En la película Los aretes que le faltan a la luna ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué tanto hay de realidad En lo que estábamos viendo? Bueno En esta historia Yo creo que es bastante real Te estaba comentando Mientras estábamos viendo El fragmento El fragmento Que la diferencia que hay Entre la película que yo hice Y esta Que es la misma historia Es una historia de un trío amoroso Y por prostitución La diferencia es que La película que yo hice Se desarrolla en el año 94 Que fue un año de recesión en Cuba Donde no había La gente la sacaban de los trabajos Porque no había donde trabajar Y Cuba estaba llena de tierra Sin plantar nada Porque, o sea Habíamos estado amamantándonos De los soviéticos Y no había otra No había opción para la gente Y aquí se ve a este joven Que le dicen Tus tías no te pueden mandar más dinero No, pero yo no me quiero ir O sea El cubano se ha hecho La visión De que el que está aquí Es millonario Gana mucho dinero Sin hacer nada Y se adaptó a vivir Sin hacer O sea La gente cuando viene De Cuba para acá Eso es uno de los choques Que sufre Y dice No, pero que hay que trabajar mucho Exacto Por eso Cuba No avanza Porque es un país Que no produce Si no produces No tienes O sea Puedes tener tierra Si no la plantas No vas a comer nada Y eso pasa mucho en Cuba Y ya la prostitución en Cuba Se ha vuelto un deporte Algo Como muy normal Lo que Yo siempre digo La película que yo hice Tiene un mensaje Por muy mala que esté la situación No te dice que la prostitución Es un camino a seguir O sea Porque puedes perder cosas Como el amor Y la familia Por buscar dinero Pero si no A veces uno piensa Que no hay otra opción Pero en este caso Yo pienso que él Si tenía otra opción O bueno Vete del país Ya es una opción En el 94 Era mucho más difícil Y dice Ahora se puede ir Tienen familia Le están consiguiendo una visa Tiene alguien Que le está pagando Todos sus gastos No tiene que conseguirse Un marido Que se lo lleve del país Como en otro tiempo En Cuba Él se puede ir Y no quiere No, lo que pasa también Que el personaje Se atrapa por el amor Que puede ocurrir Hay alguien que Porque él tenía Como el entusiasmo De irse Y estas tías Le estaban pagando Con la idea De que cuando tú te gradúas De la universidad Te llamamos y vas Pero entonces se enamora Que también puede ocurrir En Cuba Y tiene la fe Y la esperanza De que cuando se gradúa Va a trabajar Y nada No ocurre nada Termina vendiendo cuadros Termina en la vida De Timbirichi De resolver Es una pena Si estará deteriorado El panorama en la isla Que esa frase En Cuba También uno se puede enamorar O sea, pasa en Cuba También Exacto Aunque sea algo Tan árido En términos de lo que Y a veces comete el error Por eso de quedarte Y pierdes la oportunidad El tren pasa una vez A veces Si no te montas Veamos lo que ocurre Cuando este joven No se sube al tren Este es el siguiente capítulo De su vida En la película Fábula Aceres ya No juegas más luchas ¿Se te va a reventar Algo allá adentro? No es lo mismo Ernesto Se ve que no eres tú Que ganas 198 pesos Yo te obligo ¿Alguien te obliga? No trabajes más en eso Entonces, viejo Mira, mira, mira Son franceses Vengo para acá ahora Ven a ver Que le saco a esta gente ¿Ya tú ves? Esto es Habana Club Aceres Habana Club Oye Cuidado con los franceses Que son del carajo ¡Masíen! ¡Madame! Qué triste, ¿verdad? En este caso El verbo resolver Se conjuga Alquilando el cuerpo Y pudriendo el alma No, y todo el mundo Asumiendolo Como la cosa más normal Yo digo que O no existe el amor O no existe La cero carencia De cosas materiales Porque son dos cosas Complicadas O sea, cuando tienes Cosas materiales Careces de una Y cuando tienes amor Entonces, pues, resolver No sé No hubiera sido más fácil Que si hubiera ido Y hubiera intentado Llevársela Bueno, pero esa era otra historia Es una película, recuerda No, pero no No, pero no Le pasa a mucha gente ¿Sabes qué es lo que pasa? Que pasa en Cuba Y sé que pasa Y por ejemplo No sé esta Pero sé que mi película Fue real Fue una historia real Fue algo que pasó No, esto está basado En un cuento Este está basado En un cuento De un autor Que se llama Alberto Garrandez Si no me equivoco Un cuento breve Creo que se llama Un día feliz Una cosa así Que es una cosa muy irónica ¿No? Y entonces lo que hace Él es revertir todo ¿No? La película no se ha visto Oficialmente En los cines de Cuba Se estrenó en un festival Se estrenó en el festival Y está medio frenada ¿Qué puede ocurrir? De pronto la ponen Dos semanas Y después la retiran Y ya, ¿no? No hay como una censura abierta Porque de hecho En este encuentro Que hubo En esta conferencia Del partido Parece que había Un dirigente De la televisión Un tal Danilo Sirio Que es un hombre Bastante siniestro Que ya estaba diciendo ¿Qué se puede poner A los jóvenes Y qué no se les puede poner? Entonces ya cuando tú Empiezas con ese argumento La cosa se puede poner mala Te conozco poco Pero respeto mucho Tu talento Y valoro mucho Lo que veo Que todos los días Das una batalla tremenda Un personaje distinto Sí, con una variedad Extraordinaria de personajes Es más Vi a Sahari ahora Y casi no la reconocí Al principio Nadie me reconoció Porque estoy acostumbrado A verla con todas Esas imágenes extraordinarias ¿Cómo fue para ti El shock De llegar aquí Y encontrar Cómo funciona Este país Con decirte Que Dicen Es una frase muy escuchada En Cuba Que la ignorancia Mata a un pueblo No estamos En Cuba te lo hacen ver Como ignorancia De leer y escribir No En Cuba somos ignorantes Del mundo Yo era ignorante De esto Que te dije De producir De trabajar De tener que hacer Trabajos Que quizás no te gusten O nunca hayas hecho Porque hay que vivir Es un país Donde hay que pagar cosas Y si quieres crecer Puedes crecer Pero tienes que trabajar Y eso Me golpeó Trabajé dos años En un restaurante Y no es que sea El peor trabajo del mundo Ni nada Pero me sentía Muy frustrada Sí Y choqué mucho con eso Y mucho con que La gente no Yo vengo de un país Donde como no se hace nada La gente tiene mucho tiempo De estar junto Mucho tiempo De hacer real De relacionarse Y aquí te lo juro Que no puedes No te alcanza el tiempo Exactamente No te alcanza La dinámica es otra Un millón de gracias Estaba pensando también Lo que había sufrido La gente que comió Lo que cocinaba Sahari En ese restaurante Yo no cocinaba Era la hoste Yo lo sentaba Un gusto Tener aquí Gracias Muchas gracias Un placer Gracias a todos